Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Vamos a estar al interior de un colegio de inglés. Hechos un Milestone English. Y hoy vamos a estar con Vanessa, quien nos va a acompañar en este recorrido. Muchas gracias por invitarnos a tu colegio. Muchas gracias a ti por venir. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a recorrer los Milestone English Academy. Vamos a conocer nuestros cursos, nuestros estudiantes. Bienvenidos a todos, acompáñenos. Vamos. Nuestro propósito es la enseñanza de inglés, enfocándonos en las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Esto por qué? Porque contamos con pequeños grupos de estudiantes y en este momento son máximo 15 por salón. Algo que nos encanta a nosotros es la mezcla de nacionalidades que tenemos en este momento. Nuestros estudiantes son de Francia, Japón, Italia, Brasil, Corea, Polonia y entre otras nacionalidades más. Les ofrecemos a los estudiantes profesores altamente calificados y nativos. Y también un ambiente personalizado donde ellos podrán enfocarse en las necesidades de los estudiantes. Por último tenemos nuestro nuevo curso de Cambridge, que está tomando mucha fuerza en Australia y que es una segunda alternativa para los estudiantes que no quieran presentar el examen de IELTS. Más adelante les daremos informaciones acerca de nuestro inicio de clases. Vanessa, muchas gracias por este recorrido. Pero cuéntame, ¿los aplicantes pueden obtener beneficios especiales? Sí, claro, Sandra. Para las personas que estén interesadas en nuestros costos, cursos y además de las becas, pueden dejarnos todos sus datos en el link de este video. Perfecto. Recuerda que lograr el sueño australiano es posible. No olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la próxima. Chao.